El próximo Consejo de Gobierno, el próximo martes, se va a aprobar un plan temporal de empleo para incorporar 34 profesionales a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que se van a dedicar exclusivamente, esos 34 profesionales, a la gestión de los expedientes de energías renovables, porque creemos que es uno de los sectores que tienen muchas potencialidades y que van a dar un impulso importante al desarrollo económico de nuestra región. ¡Gracias!